Música Tienen vici tracks Yo no entiendo como la web me aguantaba el 1v1 Viste ese hook Si No, fuera yo Yo todavía boludo DIANA 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 Tiro fantomales que se salió Quiero que hiciste un blue boludo Miren que anterior pelea, me quedé sin... sin trillento, pero verdad. Calenta la tortuga. Me moría si se lo robaba con la R, Ariana. No, 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 no. Bueno... La vieron, la vieron, la vieron, la vieron. Y la tiramos adhesiva, y ya está. No, 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 porque está, la voy a un boludo. Qué bueno me parece. Tillero, te llen, no le vuelen, aguanta. Llevo el verdadero. Es que tanque, está muy aburrido para este tanque. Sí, mucho de pelear, carajos. No, 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 no. Muchachos, no peleen sin el 10, muchachos no peleen sin el 10. Toma, por payasas. No peleen sin el 10. 200 a... no sé qué verga tiene la Sheeder que me pegó 200 de daño verdadero Cuidados gente, van a mito, cuidaos Padres, no Vale, Chantrol te queremos, eh Bueno, esperen que sigan mis polvo los pa'o final y la hacemos fija Te estamos superando, Pazuki Bueno, pero está complicado Toma, por curiosa ¿Dónde está el corte? ¿Dónde está el corte? ¿Pues yo a todo? Sí No, no, que... No, no, que... Pfff, sí se iba a morir Tiramos todo Me murió el mundo de la madre, que va Uh, a casa Chau ¡No! ¡A dormir! No, muy dura No, no, no No, no No, no, no No, no, no Son robots Son robots Son robots No Ay No 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 Se la di ¿Te salvo? No No tanto ¡Ay, cuánto tiempo me deja estuñado! eso lo llevo boludito no hay jugada la leona o no un mundo 20 una nueva compo ve a Gibergarrie ayuda la 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 la